La candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Galvez, desde el Hotel Presidente en Polanco, aceptó su derrota. Reconocí el resultado porque amo a México y sé que si le va bien a su gobierno, le va a ir bien a nuestro país. Sin duda, es un gran hito histórico que nuestro país vaya a tener a su primera mujer presidenta. Es parte de los importantes avances que en materia de igualdad de género hemos logrado. Sin embargo, quiero enfatizar que mi reconocimiento viene acompañado de una firma exigencia de resultados y soluciones a los graves problemas del país. Bueno, y ahí Marco Cortés, ahí Alejandro Moreno, ahí Jesús Zambrano, líderes de PAN, PRI, PRD, que anoche dijeron que habían ganado la elección presidencial, que anoche dijeron que habían ganado la jefatura de gobierno y que se habían llevado seis de nueve gubernaturas. Solo mantuvieron Guanajuato. Guadalupe Tadej, consejera presidenta del INE, emitió un último mensaje poco antes de la medianoche para informar sobre el resultado de los conteos rápidos que, Cristian, no caían. O sea, ya esos conteos rápidos hay que rebautizarlos. Son conteos... O sea, imagínate, ya ahí estaban, oye, ¿en qué momento va a salir la presidenta Guadalupe Tadej? Digo, Guadalupe Tadej, porque era bien tarde y no teníamos los resultados que llegaron finalmente por ahí de la medianoche. Berta Xochitl Galvez Ruiz, de la coalición Fuerza y Corazón por México, conformada por el Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional y Partido de la Revolución Democrática, obtuvo una votación que se ubica entre el 26.6 y el 28.6 por ciento. Claudia Sheinbaum Pardo, de la coalición Sigamos Haciendo Historia, conformada por Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México, obtuvo una votación que se ubica entre el 58.3 y el 60.7 por ciento. Jorge Álvarez Maínez, de Movimiento Ciudadano, obtuvo una votación que se ubica entre el 9.9 y el 10.8 por ciento.